Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera Esta noche Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera Y yo le dije a Mariela que se le cuesta dos mil quinientos Si usted le quiere ver el preso esta misma noche lo tiene a ver Mami Eso no es de Mariela Chúpete el limón Teodoro Teodoro Esta misma noche lo tiene adentro ella Esta misma noche Lo tiene adentro esta misma noche Ahora chiquito Ahora no ¡Vamos! 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 ¡Vamos!